Mi nombre es Camila, soy graduada de la segunda generación de laboratoria en Chile, tengo dos hijas, una de 9 años y una de 10 meses. A la mayor la tuve a los 18 y ahora a la más pequeña la tuve el año pasado a los 27. Yo creo que es una de las experiencias más extremas que te voy a pasar en la vida. Bueno, al principio estaba solamente con la mayor con nuestra laboratoria, entonces para mí no era tan complejo porque ya estaba más o menos grande, porque entrábamos las dos a la misma hora y estaba bien contenta porque sentía como que la mamá había aumentado, estaba en una etapa comparada con la de ella. Bueno, yo igual ya llevaba un par de meses cuando quedé embarazada, estaba acá en la empresa trabajando súper bien y me enteré que estaba embarazada, al principio dije chuta, estoy recién empezando y hay que embarazar y me asusté porque igual sentía que no era nada que ver, a pesar de que uno no siempre lo planifica. Pero cuando conté acá el mundo me cambió distinto porque todos me apoyaron, de hecho hasta los encargados me decían pero qué buena noticia y con un ánimo, con un entusiasmo tan grande que de verdad me hicieron sentir muy tranquila. Mis hijas las inspiro viendo, poniéndole pasión en lo que hago, que ellas vean de que lo que hago me gusta y me hace feliz y eso a su vez es para que puedan ver más adelante que pueden lograr algo similar, de que el trabajo no significa esclavizarse sino hacer algo que les guste.